La Fuerza de los Juegos Mira, mira, mira Es bueno para meter goles en este equipo les digo que como es para Santander, no le echa ganas cuando estaamos con Santander metíamos un montón de goles y aquí no Yo creo que sean tan buenas estos A ver, ya son. Juegos. Jugando fútbol con búsquedas y con lejos. Ahí ya nomás van a hacer polvo. ¿Me llaman? Me llaman bien lejos. ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde, hijo? Ah, que si quiere que yo iré para allá. ¿Me da permiso de...? Sí, me interesa, ¿te da permiso? ¿Me aseguro?